A ti te quiero mujer, no le hace que seas vaciada A ti te quiero mujer, no le hace que seas vaciada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer, porque eras mujer vaciada Y te curabas de mí, cuando de amores te hablaba Pero no llegaste a salir, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo subiste, lo mucho que yo te amaba Tú despreciabas, mi amor, bajo mis brazos lloraba Pero no llegaste a quererme, así como yo deseaba Pero no llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo subiste, lo mucho que yo te amaba Y con el tiempo subiste, lo mucho que yo te amaba Y con el tiempo subiste, lo mucho que yo te amaba Yo no ruido el tiempo subiste, pero no lluvia Lo mismo Unfugido, lo mucho que yo te amaba Y con el tiempo subiste, lo mucho que yo te amaba Esa es la verdad que te dudes que te amaba Pero no te amaba, no te amaba Y con mi amor, no te amaba Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velor Una acelerada por la madrugada Ya cuando me duermo ese junto a la tumba Lo único que quiero es como despedida Que en las cuatro esquinas se dice puerto Como una guapetita que reviene tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velor Una acelerada por la madrugada Cuando nos ven sorrentes seguimos avanzando Con los más cantiritas por ahí Saludazos por ahí con papelino Que andan por ahí en las cámaras y en el lado del viejón Ahora me dice más o menos Música Y Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si te molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por su balón me despreciaron Y pisotearon mi divinidad Más vale un año de vacas gordas Que sienten perros en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Mi lugar es perdido Y yo quiero arayar el cielo Que lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres me regresa Esa montaña es de azul acero Me trae recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han rebranchado Porque mi tierra no he vuelto más Es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no, 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 ya no vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo No se logra nunca sin riesgo O en la batalla me muero O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres me regresa No se logra nunca sin riesgo Ahora dice, pagando falsos la vida, nos va recorriendo el mundo Si quiere que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las coyotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, así que también la tengo El día en que yo me muera, no voy a llevarte nada Ay, que el aire es un gusto al gusto, la vida pronto se acaba Y lo que pasó en este mundo, no van los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarte Tomarás un puño de tierra Tomarás un puño de tierra Tomarás un puño de tierra El día en que yo me muera, no voy a llevarte nada Hay que darle un saludo, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no van los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevar Tomarás un puño de tierra Tomarás un puño de tierra Tomarás un puño de tierra